¿Qué distinto puedo hacer yo? A 80 años de edad, de lo que era yo cuando era un muchacho como este chico. Aquí nací, aquí estudié, aquí corrí, aquí pasé en mi infancia. Aquí aprendí muchas cosas, sobre todo la gran libertad que da el terreno, la tierra, el aire libre. Aprender a manejarse uno por sí mismo, a tener cierta personalidad, a tener cierta responsabilidad individual. Y yo claro, esto lo recuerdo siempre con mucho cariño. Y vuelvo, vuelvo y vuelto. Aprender a manejarse uno por sí mismo. Aprender a manejarse uno por sí mismo. Aprender a manejarse uno por sí mismo. ¡Gracias! 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 Señoras y幹ías señores legisladores ¡es tiempo nuevo si existes! Este poder ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino todo y fe del pueblo inicio Nosotros si quieren una democracia No queremos una democracia a lo defensiva No queremos una democracia que aguante antes no es una democracia militante Teníamos compromisos en el sector interno incluso con nuestra propia administración pública con compromisos con el exterior sin tener las divisas suficientes. ¿Qué podíamos hacer para reactivar la economía general del país? Para impulsar la industria que estaba trabajando al 30 o 40% de su posibilidad y no comprometernos a elaborar este plan. Crear un ambiente donde las normas legales presiden la vida de la República. Donde todos son medidos con justicia. Donde todas las instituciones del país son respetadas. Todas, sin excepción. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia, cargo de presidente de la nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. En un encuentro de que a la ciudad es diferente. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!